No es lo más trascendente, no es lo más importante, pero grafica perfectamente en manos de quienes se ha dejado la distribución de la electricidad. ¿Será que Luma significa Liga Unificada del Movimiento Antifascista? Si fuera así, entendería por qué no pueden dar a conocer el nombre de su comandante. Los apagones y sopetazos fuera de lo normal continúan ocurriendo en todo el país, mientras en la Cámara de Representantes se le cuestiona al presidente de Luma sobre cómo encarará la modernización y el mejoramiento de nuestro sistema eléctrico. Las dudas y la incertidumbre aparentemente se resuelven con respuestas aprendidas de antemano. Generalidad como esta. Entiendo que esta comisión y las otras comisiones, nosotros hemos hecho declaraciones a ellas y entiendo que deben tener otros objetivos, pero el de nosotros, nuestro objetivo principal son los clientes, restaurar el servicio y mantenerlo. Además, este empresario defensor del gran capital se niega a decir cuánto se le paga por hacer lo que hace. ¿Será que tiene vergüenza o temor que la gente reaccione ante el horrible desnivel de injusticia? Un guardia penal gana cuatrocientos y pico dólares quincenales. El presidente de Luma, cincuenta mil dólares en la misma quincena. Es decir, con lo que cobra Mr. Luma se pagan 125 oficiales correccionales, una o dos cárceles completas, pero él insiste que los legisladores le hacen preguntas irrelevantes e intrascendentes. La justicia siempre es poética. Mientras Mr. Luma se queja, los que lo cuestionan sufren las bajas del voltaje. Nosotros hemos tenido lugares donde hay personas, adultos mayores, que nos han llamado y han estado... Mr. Luma sigue impávido. Ustedes tienen sus agendas, nosotros estamos enfocados en el servicio al pueblo, para eso nos contrataron. Los presidentes de ambas comisiones en Cámara y Senado, Luis Raúl Torres y María Lie González, que además es vicepresidenta del Senado, serán arteros, serán malos, de esos tipos que por la mañana se levantan a hacer daño, porque en la investigación y vistas que han hecho, se han formado una impresión diferente a la que intenta mostrar Mr. Luma. Nosotros podemos mantener cierta confidencialidad, pero yo creo que los principales funcionarios de este país, alcaldes, alcaldesas, senadores, representantes, tenemos que tener esa información para nosotros poder responder a lo que es la necesidad de nuestros constituyentes. La Cámara ya acudió al tribunal para obligar a Mr. Luma a entregar las verdades, solo las verdades de él, su trabajo y cómo lo quiere hacer la empresa que representa porque dicen los legisladores que no haya confusión. No son una empresa privada tradicional. Todo el dinero para funcionar es dinero público, de su bolsillo, del mío y del de todos. Si usted tiene que comunicar una emergencia, ¿a quién se comunica usted en estos momentos, por ejemplo? Si llega a pasar algo ahora. Allá en Luma. Si tú me puedes decir, te lo agradecería, porque ellos me han querido decir. Pero si algunos creen que será fácil matar a la serpiente, que lo piensen un par de veces más. La Autoridad de Energía Eléctrica no podía seguir como estaba, quebrada, porque los dos partidos políticos que se han intercambiado el poder la usaron y abusaron de su ubre, más allá de lo racional. Además, Luma tiene un defensor difícil de roer, la primera autoridad del país. Los que no tienen electricidad es entre 1 y 2 por ciento de los aborados. Eso ha sido así constante en todo momento. Pero la justicia sigue siendo poética. Más de 4.000 almas se empujaban a la Selección Nacional Femenina de Baloncesto enfrentadas a la más poderosa escuadra, los Estados Unidos, cuando, ¡zas! se fue la luz en el Coliseo. Y no era el sindicato de Lautier que estaba allí, en asamblea. Era el puro pueblo movilizado por el deporte. Pero como, aún en medio de las tragedias, el ser humano trata de sacarle punta a la adversidad, porque si no, ¿cómo viviríamos? Pues allí, las chamacas boricuas y gringas le sometieron al baile. Y ahí sí que USA se dio cuenta que estaba bailando en la Casa del Trombo. El otro tema que acosa nuestra vida en comunidad es el presupuesto. El GOBE había propuesto uno que se excedía en casi 700 millones y la Junta le gritó, ¡hold the horses! Lo bajó a uno que iba por encima por casi 250 millones y también lo hubo de tumbar. Finalmente, la Junta de Control Fiscal, Senado, Cámara y GOBE como que acuerdan dejarlo en 10.112 millones, pero la Cámara mata el pollo en la mano. Le incluye cláusulas que no le permitan al gobernador mover dinero como él quiera. Este amenaza con no firmarlo. ¿Para qué fue eso? Usted sabe que gobernador, déjame darme todo el gusto de hacerlo. Usted no tiene que firmar el presupuesto porque usted votó por la Junta y usted le dio el poder. Así que con la Junta los respaldes se acabó. Las cláusulas de la Cámara al presupuesto tienen el objetivo de impedir que el GOBE financie a los cabilderos por la estadidad. No lo dicen, pero lo piensan. Si quieren pelear por la estadidad en Washington, que el estadoísmo lo haga con dinero de ellos y no con dinero público. Esa legislación que le permitió hacer eso de financiar a los cabilderos no se lo vamos a permitir. No tiene que ver nada con las asignaciones entre agencias. No tiene que ver nada con las asignaciones de salud a familia, de familia, educación. No. Tiene que ver que él no puede utilizar ese poder ahora para financiar a los cabilderos. Y como eso es tan importante para él, más importante que los niños, que los viejos, que las escuelas, que las carreteras. El principal cabildero por la estadidad es Ricardo Rosselló, paradójicamente un exgobernador al que el pueblo en las calles se obligó a renunciar e irse del país en el verano del 2019. Él y varios de sus panas que han logrado sobrevivir, algunos en los medios de comunicación, han intentado todo el tiempo lavarse la cara y en ocasiones, como que lo han conseguido. Pero sus caracteres los muestran una y otra vez como lo que son, cercanos al poder y la riqueza y con la idea, aunque no la racionalicen, que pueden hacer lo que quieran. Porque sí. Porque están cercanos al poder y la riqueza. Así, esta señora defiende el último truco de Ricardo Rosselló, viviendo en Virginia y votando y siendo elegido aquí en Puerto Rico. Agua de coco es lo que hay. Que viva Ricardo Rosselló, que viva el delegado del pueblo y vamos pa' encima. Vamos a pelar a cada foro donde haya que ir, porque la razón no grita. En medio de la discusión por el estatus y la idea de una ciudadanía de segunda clase y discriminada, entra a jugar uno de los orgullos nacionales, el actor Benicio del Toro. Es un tema que no es fácil y los argumentos son inmensos de uno y del otro lado y del de más allá también. Mientras nosotros los comunes y corrientes debemos poner el lomo para conseguir, por ejemplo, casi 60 millones de dólares para que la Junta de Control Fiscal viva y coma bien en este año. Recuerden que, entre otras cosas, doña Nathalie Yarezco, entre pitos y flautas, se traga casi un millón de dólares al año. Se le vence su contrato en septiembre, pero quiere seguir con nosotros. ¿Es que nos ha agarrado tanto cariño? Seguimos con insensateces. ¿Recuerdan cuando hace un par de semanas el GOBE inauguró el carril rápido de Caguas a San Juan y viceversa? Don Willy Miranda Marín y mucha gente más querían un tren liviano, pero la dictadura de la industria automotriz nos sigue llenando de asfalto. Mire qué buen servicio le da el carril rápido en este video, tomado desde los carriles supuestamente más lentos. Nos vamos para el continente. Aquí todos nos damos golpes de pecho discutiendo el salario mínimo. Que si 8.25, que 8.50, 9 dólares la hora. Que si podemos. Que quebrarán los pequeños comerciantes. Que se debe mantener 7.25. Que si no hay mano de obra. Que si el boricua no quiere trabajar. ¿Quieren un consejo? Mire don Manolo Cidre. Se lo da el propio presidente de los Estados Unidos. Se cae un edificio. Hay boricuas entre el casi centenar de desaparecidos. Y Miami nos está gritando tengan cuidado ustedes allí en Puerto Rico con las construcciones, frente y cerca a la playa. Allí, cerquita del mar, se le cayó la mitad de un edificio de 12 pisos, sin terremoto ni huracán, en medio de una plácida madrugada. John McAfee, de 75 años de edad, creador del famoso antivirus informático del mismo nombre, fue hallado muerto este miércoles en la celda que ocupaba en una cárcel de Barcelona en España. McAfee, que estaba pendiente de extradición a Estados Unidos por presunta evasión de impuestos, que él negaba, se habría suicidado en su celda. Y nos vamos con una enseñanza muy boricua y aprendida por los que vienen de afuera, que las cosas no son tan suaves como quisiéramos. Todos los días nos levantamos a guerrear para que no se nos destruya la tribu ni la comunidad. La guerra se aprende en el camino. Observen. I'm going to put this net right here. Gotcha. And you're going to move the stones. Here? Yeah. As we lift the stone, the shrimp hopefully will jump in the net. Okay, that's it. Gotcha. Okay, that's it. Yeah. There's no one in the net. S***. There's one in there, no? No. Man, what a hunt for a f***ing shrimp. Oh, look at this. Oh, a big one. Oh, s***. Yeah, wow, there you go. That's a big one. It's a start. We need some more. 60 pound boulders for one shrimp. Oh my God, nothing is easy in Puerto Rico. Yeah, that's it. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle click a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en Siete Días. ¡Gracias!